Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tu llevas a mí, tu sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Basta bien por abrazarte y conversar La vida yo te digo que por fuerza llevas ir a usar a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo lo tengo, vanito De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero aquí atar como al El amor que llevas ya Solo de aquí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo, vanito De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero aquí atar como al fin En la boca llevarás Sabor a mí Sabor, sabor, sabor a mí